¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Las cifras que llegan por los principales medios de comunicación sobre los efectos devastadores de los terremotos que ocurrieron en Turquía y Siria nos ponen en una reflexión de la naturaleza de la vida y de lo importante que es apreciarlo y prevenir estos acontecimientos en la medida de lo posible. De acuerdo a organismos internacionales, para empezar, hay algo que no tiene precio, la vida humana, se estima ya en más de 50.000 los fallecidos en Turquía y en Siria como consecuencia de estos terremotos. Luego, se estima preliminarmente que la destrucción en Turquía solamente ya implica un valor destruido de alrededor de 34.200 millones de dólares y se estima que la reconstrucción implicará casi 70.000 millones de dólares. Como he dicho en otro video, cuando hay estos mega eventos como terremotos, tsunamis, sequías, deslizamientos y otras desgracias no solo hay que reconstruir lo que había, sino hay que construir lo que no había. 70.000 millones de dólares para la reconstrucción, 50.000 fallecidos, más de 50.000 fallecidos, son cifras que no podemos leer o escuchar sin sentirnos conmocionados. El Perú es un país ubicado en una zona sísmica y tenemos, tenemos, por favor, que meditar sobre esto ahora, no después de un terremoto de gran magnitud. La solidaridad humana está puesta a prueba para reconstruir estos países y darle algo de aliento a las familias que han perdido sus seres queridos. Pero la lección principal es, ¿qué importa que se destruya la infraestructura? Pero hay que salvar las vidas. Y para salvar las vidas hay que estar en permanente atención y prevención. Gracias.